Hola amigos muy buen día El día de hoy les voy a mostrar en este video El funcionamiento del motor reversible en un portón eléctrico Miren solamente lo que se agregó en este video Fueron los sensores de final de carrera Que tenemos aquí, que este es el sensor que está en la parte de arriba Que es este que estamos aquí marcando Y este sensor que está aquí en la parte de abajo Si ustedes verifican este sensor, el sensor de arriba ya está siendo presionado por el nuevo portón Y el sensor de abajo se encuentra libre Las lámparas, el motor trifásico y los tres botones Los van a ver el funcionamiento anteriormente elaborado en el video De hace dos días Bueno aquí les voy a mostrar así rápido las variables globales Que hemos estado dando de alta Es el botón de forward, el reward Solamente aquí, como les digo, este ya recién usado en el video anterior Solamente agregamos el sensor de abajo que es el SD Y el sensor up o SU que es el de arriba Este es el de abajo Y este es el de arriba Ok Vamos a cerrar Y les voy a mostrar lo que es la programación Ok En la programación Solamente lo que añadimos Fue Normalmente para que se apagara el botón Para que se apague el El motor trifásico Va a ser con el botón de stop Pero también cuando este sea Se ha presionado Ok Es este Es en la parte de abajo O sea que se ha presionado Y este que está el sensor de arriba Que cuando tú lo hagas pulsar Entonces cuando se libere este sensor Lo que va a hacer es que También Pare al motor Ok Los finales de carga van a tener ese funcionamiento Y también En esta parte que era también el programa anterior Teníamos forward en NOTKM2 Entonces solamente le agregamos una ANT Con el sensor de arriba Entonces Para que esté funcionando Tiene que estar presionado el sensor de arriba Ok Que hacenla para empezar a subir Y aquí también lo único que agregamos Fue Que el sensor de abajo no esté activado Ok Entonces Eso es para que pueda empezar a bajar Necesitaremos ver el funcionamiento Y aquí Lo que agregamos en el cambio Podemos nosotros Encender y Perdón Subir y bajar Sin pasar por el botón de STOP Que esto también es nuevo Lo pusimos de un lado Y para que no se puedan Los dos contactores Activar al mismo tiempo Y les pusimos las Las condiciones Ok Entonces aquí solamente lo que vamos a hacer Es correr el programa Para que vean el funcionamiento rápido Ahí está nuestro programa Y vamos a habilitarlo Con el portón Ok Entonces le vamos a dar online Run Voy a quitar la programación Y vamos a ver funcionamiento Entonces Si ustedes verifican aquí Está presionado este por la parte de arriba El portón está caído Está totalmente fuera Entonces el sensor de arriba Está siendo presionado Y el sensor de abajo Está liberado Entonces yo presiono para que suba Ok Y al momento de que se libera Se apaga lo que es el portón corredizo Ok En la misma parte que vamos a hacer nosotros Aquí abajo Vamos a bajar Chequen bien que está presionado Perdón Está liberado Chequen bien que cuando bajemos Se va a presionar Y cuando llegues totalmente hasta abajo Se activa Y hace el corte Ok Entonces cuando Está totalmente abajo Los dos están presionados Hay que mencionar que estos dos Sensores Límite de carrera Están Son abiertos físicamente Lógicamente el portón es el que los hace activar Desde un comienzo Por el tipo de De Construcción Entonces Ahí podemos ver que También podemos Subir Y podemos bajar a la vez Ok Y también podemos parar En una parte intermedia Perdón Ok Bueno Espero que les haya gustado mi video Saludos Y suscríbanse a mi canal Gracias por ver Así que Aquí